Hola, soy Arge Díaz. Recuerden que pueden ver el programa de Gustavo Adolfo Infante de primera mano de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por el 3.1 Imagen Televisión. Por lo pronto, vamos a ver las 5 de primera mano. Seguramente ustedes han estado al pendiente de toda la información al respecto de José José, su fallecimiento, el funeral, todos los detalles, pero es muy importante saber qué pasó hace año y medio, cómo empezó toda esta historia, cómo se quebró la relación entre Sarita Marisol Sosa y José Joel, que son los hijos de Anel, con Sarita Sosa, que es la hija de Sara Salazar. Y bueno, lo que ocurrió es que Sara Sosa, la hija de José José, aprovechó un viaje que hizo José Joel a Estados Unidos para atender una invitación de una televisora, iba a participar en un programa y ella aprovechó para viajar a México, que era donde José José se estaba atendiendo, en un hospital aquí en México, sobre el cáncer de páncreas que estaba padeciendo. Y ahí es cuando Laura Núñez, que en febrero de este año nos compartió el audio, en donde Sarita Sosa, junto con un supuesto notario que ya sabemos que no se presentó como debía, fue que le hicieron firmar o insistían en el audio que José José firmara unos documentos para que le cedieran los derechos a Sara Sosa para poder manejarlo como ella quisiera. Obviamente Laura Núñez, que ella era su representante en ese entonces, la representante de José José, pues ella veía que esto no estaba haciendo lo correcto y ella estaba insistiendo en que José José no firmara en ese momento porque, pues obviamente, aunque estaba completamente consciente, no estaba en las mejores condiciones de salud para poder firmar los documentos. Ella lo revela después de varios meses en el programa de primera mano, ahí estuvo revelando los audios y es entonces cuando todos nos damos cuenta que había como algo detrás de las intenciones de Sarita Sosa porque ni siquiera esperó a Marisol, que sí estaba en México, ese día para que entre las dos se pusieran de acuerdo y José José firmara. Finalmente, como dice José Joel, fue muy raro también que la televisora, esta televisora de Estados Unidos, lo llamara en ese momento para hacer esta entrevista y ahora con el tiempo vemos que también es la misma televisora que le hizo una entrevista exclusiva a Sara Sosa después del fallecimiento de José José. Lo que también les estaba comentando es que Marisol Sosa no llegó a este encuentro, que es lo que nos compartió Laura Núñez, que era su representante. Y bueno, finalmente José José decidió irse con Sarita a pesar de que pudo haber muerto o no resistir el vuelo como le recomendaban los doctores aquí en México. Para celebrar toda clase de convenios y de contratos, para hacer ante las autoridades administrativas toda clase de trámites y de gestiones en asuntos de interés para el poder dante y en general para ejecutar todos los otros actos expresamente determinados por la ley entre los que se incluyen representar al poder dante ante toda clase de autoridades y tribunales penales, civiles, administrativos y del trabajo. Estas son las facultades que usted le está confiriendo a su hija. En cuarentesis, don Roberto dice que en 15 días o un mes puedes firmarlo en la compañía de discos. No. Que te sientas en mejores condiciones. Dice don Roberto. Usted no tiene autoridad de hablar o manipularle la cabeza a él. No, no, no. Deja que él tome. Yo no le estoy dando un recado. No, no, no. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, ahí va. Yo, vete, esperando. Me llamo. Así es. ¿Qué pasó? Yo digo. Dice. Que llamo. Después. Te acuerdas. De acuerdo. Ya. Me jure. ¿Vale? En frente de todas estas personas, y yo siempre lo he dicho, si tú firmas, todos ellos tienen derecho de ir contra mí si yo hago algo mal. Y siempre te lo he dicho yo. Soy Sara Sosa, soy la hija de José Romulo Sosa Ortiz. Si yo hago algo mal, ustedes tienen el poder de quitarme. Es imposible llegar aquí, porque yo tengo pruebas. ¿Imposible de quién? Mil veces. ¿Imposible de llegar a quién? A mi propio padre. ¿Por qué crees que tengo? ¿Por qué no sé nada de él? Ay, por favor, Sara, por favor. ¿En serio? ¿A quién llegaste si te pasaste y dice, aquí estás? Mira. Mira. Tengo pruebas. Si de verdad quiero pruebas, tengo pruebas. A ver. Don José, ¿usted qué decisión toma? El notario viene a solicitar usted. Yo también creo que no me contestas a las seis de la mañana. Y la única situación es que no me voy a quedar aquí todo el día, ¿no? Usted tiene plena decisión de decirlo, ¿firmo o no lo firmo? Quisiera que nos manifestara a mí directamente. No, señor. Si no es. Si prefieres firmarlo o no lo firme. Sí, señora. Lo vas a firmar a tu hija, pero cuando te lo permita don Roberto. Cuando te lo permita don Roberto. ¿Y cuando don Roberto? Por favor, por favor, José. Te lo suplico, te lo suplico de la manera más atenta que escuches gente profesional. Yo te lo suplico, yo te lo suplico con tu hija. Sí, para ella, pues claro. De ayudarte. La compañía también te puede ayudar. De hacer daño. Y conoces a todos los testigos y sabes el poder que ellas tienen también conmigo. Yo nunca, jamás, te voy a lastimar. Jamás. Pero entonces, por respeto al señor, por respeto a él, no hagan ningún comentario. Que él tome la decisión. Ya no le diga nada. Si el señor tiene alguna inquietud, alguna duda de tipo legal, aquí estoy para servirle, para orientarlo. Yo voy a hacer daño para el ejemplo de lo que ocurre. Pero no, porque ahí no dice que te va a representar en Estados Unidos para lo de mañana. Ahí dice. Pero también dice que haga uno solo para lo de mañana. Yo creo que ella, de tener, tal vez, después de la llamada, lo rebuquen. En los audios de Sarita Sosa, en marzo, José Joel estaba presentando su disco Ilusiones y en de primera mano reveló que todavía había posibilidad de llegar a un acuerdo con Sarita, aunque decía que todo lo que había pasado en la manera en que se habían llevado a su papá era muy extraña, que parecía que todo estaba muy planeado y que los habían sacado de la jugada, evidentemente, tanto a él como a Marisol Sosa. Y eso llevó a que año y medio, o ya más cerca de la fecha del fallecimiento de José José, ellos dos, Marisol Sosa y José Joel, estuvieran pensando cómo de manera legal pudieran ver a su padre porque ellos ya habían intentado incluso ir a la casa donde estaba Sarita Sosa y supuestamente también José José para visitar a su padre porque les negaban incluso vía telefónica el acceso a José José. Ellos no tenían acceso desde hace mucho tiempo y por eso es que ellos ya iban a emprender acciones legales en contra de Sarita para poder ver a su padre. Sin embargo, pues el día 28 de septiembre José José falleció. Yo estaba bien y en orden, mi papá decide, porque es muy importante, mi papá decide venirse a tratar el cáncer, operarse y recuperarse aquí a México. Ok, claro. ¿Por qué? A nutrición. Pero él decide llegar y dice, pues traigo esta situación, ya se enteran todos los medios, aquí se le trató, gracias a Dios todo lo que fue el año antepasado lo pudimos tener, Francesca tiene un recuerdo maravilloso de su abuelito, ¿sabes? Porque una o dos veces a la semana lo veíamos, lo apapachábamos, comíamos con él, aquí estuvo, se opera, cuando se opera esa noche, antes de la operación yo hablo con él y si no le había quedado claro volvimos a hacer las paces. Le dije, yo no te debo nada, tú no me debes nada, eres mi papá, todo puede pasar el día de mañana, pero estás listo, estás preparado, tienes tus cosas en orden, sí, 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 no me voy a morir, no me voy a morir, todo bien. Y bueno, pues no se murió, ¿verdad? Ahí sigue. Y te digo, comenzó su recuperación, llega Sarita, de una manera muy extraña, por ahí de las 11 de la noche, al departamento, en donde la casa disquera de mi papá, ¿verdad? Lo tenía como rey, ¿no? La gente de nutrición, el doctor, todos estaban atendiendo a la familia, no se diga. Y llega Sarita y en menos de una semana organiza, bueno, ahora sabemos que ya lo traía todo organizado, pero organiza todo este movimiento mal hecho, gracias a Dios. La firma con los papeles de la notario. O sea, exactamente, yo curiosamente dos meses antes me habían invitado a Miami, ¿no? A este programa, este por parte de esta televisora. Oye, a ver, ¿es verdad que Telemundo te quiso tener ahí para tenerte ahí mientras ella se iba a tu papaya? Mira, yo no puedo asegurar nada, pero sí fue muy curioso, que justo en el momento que yo llego a las instalaciones, es que Marisolita empieza a decirme, Laurita empieza a decirme, Javier empieza a decirme, oye, está llegando gente muy rara, oye, está comenzando a pasar esto, oye, ¿se quieren llevar a mi papá? Oye, llegó un notario, llegó un agente del servicio secreto, que eso fue algo que dijimos. ¿Y qué es un agente del servicio secreto gringo en México? Bueno, 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 muchas cosas, entonces yo estaba atendiendo el programa, y esto ya que fue un lunes muy claro. Oye, quiero que escuches esto, este audio de Sarita, en donde le dice a Laurita Núñez, que no tiene autoridad de manipular a su papá. Bien, escucho. A ver. Para celebrar toda clase de convenios y de contratos, para hacer ante las autoridades administrativas toda clase de trámites y de gestiones en asuntos de interés para el poder dante, y en general para ejecutar todos los otros actos expresamente determinados por la ley, entre los que se incluyen representar al poder dante ante toda clase de autoridades y tribunales, penales, civiles, administrativos y del trabajo. Estas son las facultades que usted le está confiriendo a su hija. Entonces usted me dice si es tan amable, si está de acuerdo, si quiere alguna aclaración, o cómo procedemos. En paréntesis, don Roberto dice que en 15 días o un mes puedes firmarlo en la compañía de discos. No. Que te sientas en mejores condiciones. Dice don Roberto. Usted no tiene autoridad de hablar o manipularle la cabeza a él. No, no, no. Deja que él tome la decisión. Yo no le estoy dando un recado. No, 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 no. A ver, a ver. Que él haga lo que él quiere. A ver, ahí va. Yo, el que he estudiado, que hay arma. Así es. ¿Qué pasó? Yo digo no. Que él te ha ido. Que él no. Esto es lo que nos ponga. De acuerdo. Ya. No, por eso. En frente de todas estas personas, y yo siempre lo he dicho, si tú firmas, todos ellos tienen derecho de ir contra mí si yo hago algo mal. Y siempre te lo he dicho yo. Soy Sara Sosa, soy la hija de José Romulo Sosa Ortiz. Si yo hago algo mal, ustedes tienen el poder de quitarme. No se puede firmar si su hija lo puede utilizar. Papá, Roberto te pido. Caray, qué terquedad de Sarita, ¿no? Fue esta nota, este audio, fue algo que en verdad no sabíamos que existía. ¿Qué es lo que está pasando? La gente con la que Sara llega a hacer todo este movimiento, pues está comenzando a darse cuenta de lo que la niña también les vendió a ellos. Que lo teníamos muy mal, que lo teníamos secuestrado, que lo queríamos hacer. Toda esa situación con la que esta gente decidió ayudar a mi hermana, pues porque estamos hablando de José José, pues es la gente que está saliendo a decir, oigan, oigan, yo no tuve nada que ver, ya salió el señor Lino, a decir, yo no soy del servicio secreto. Ah, no, no, yo soy del servicio secreto. A mí no me embarren, a mí me dijeron, pero yo no tengo nada que ver. Y ahora este audio sale de parte de quién, no sabemos si del mismo notario, del abogado, de quién. Aquí escuchamos también al notario presionando a tu padre de una manera que no debería. Eso es ilegal. ¿Eso es ilegal? ¿Eso es ilegal de México? Claro, claro. ¿Quién es? Ya lo estamos buscando, porque curiosamente, nunca da su nombre, nunca da un folio, nunca pasa absolutamente nada que debe de pasar en un caso como este. Entonces, te repito, de dos semanas para acá que sale esta nota, pues también la familia está comenzando a ver pues qué podemos hacer, porque fue un arrebato completo de la, de la, de la, de la vida. Y no lo has vuelto a ver, ¿verdad? Y de la, y de la, se me fue la palabra, de la libertad de mi papá. No se de él, no se de él, porque obviamente, y esto va 20 años o más para atrás, desde que la señora Sara llega a la vida de mi papá, pues de una manera muy metódica, ¿verdad? Una gotita de envenenamiento en cuanto a nosotros, sus hijos. Recordar en el 2006, que viene mi papá a hacer la novela y que yo no pude verlo, que porque no sé qué había dicho de la señora, que porque una bola de marañas, y entonces desde ahí, hasta este punto, hasta hace 6, 7 meses que yo a través de las redes doy tú de una explicación bastante amplia y basta, pude yo quitarme ese peso de decir, bueno, si ya podemos decir la verdad, si ya no estás papá, si en verdad ya no te vamos a ver, pues oye caramba, yo también necesito quitarme este peso de encima y que la gente y que los medios sepan qué está pasando. Nunca hablando mal de él. Gustavo, que quede claro, yo amo a mi papá y si ahorita me lo apareces aquí lo agarro a besos y le digo, no pasa nada. Pero desgraciadamente, pues, Lo fuiste a ver a Miami y no te van a entrar. Lo fuimos a ver la primera vez, Laura y yo, como un mes después que se lo llevaran. ¿Qué te pasa, Laura? Pudimos, sí, sí, pudimos hacer ahí maniobras para poder llegar a él. Estaba muy en la situación de que sí, en efecto, el servicio secreto se lo había llevado porque una serie de mentiras y cosas que nada tienen que ver con nada, ¿no? Por parte de mi hermana Sarita. Y bueno, pues ya le dieron el pitazo a la niña, llegó la niña, sacaron a Laurita, ¿no? Que curiosamente aquí en el audio se puedan dar cuenta que Sarita se... O sea, le habla de usted a Laurita, por amor de Dios, pues si la cargó y le limpió los pañales y ahora usted, o sea, por favor, ¿sabes? Yo siento que desgraciadamente mi hermana está muy mal, Dios mío, se me va la palabra, muy mal, este... Asesorada. Asesorada, gracias. Asesorada. 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 Asesorada también. Si bien nos queda muy claro que lo que ella pretende y la gente que está a su alrededor pretende, pues es quedarse con los tres o cinco pesos de mi papá, porque tampoco hay tanto, Gustavo, o sea, tampoco creas que nos estamos peleando. Esta serie de Telemundo, ¿se le paga un buen dinero a tu padre por parte de... Mira, y que quede... de la empresa. Y que quede muy claro, en mi vida he tenido que ver con las finanzas de mi papá. Nunca has visto... Nunca, nunca, mi papá siempre, desde que se divorció de mi madre, ha sido muy cerrado con cuánto gana y por qué y cómo, pues por qué, ¿no? Estar con esta ideología al día de hoy que todo mundo le roba, que todo mundo le quita, a lo cual yo le digo, tú seas mi papá, yo soy tu hijo, ¿no? O sea, pero obviamente... Y el dinero de Telemundo se le pagó a José José y a Sarita. Y a la mejor a Monique, que era quien llevaba... ¿Quién es Monique? Monique es la... es una de las dos hijas de la señora Sara. Ah, ya, ya, ya. Monique y Celine, que las conocimos chiquitas. ¿Y dónde está esa señora? No, sabemos, en Miami. Pero en el momento que mi papá llega con Sara, mi papá decide entregarle su carrera a la señora Sara. Cuando Sara tiene su embolia, recordarán, mi papá decide entregarle su carrera a Monique. Y cuando Monique se deslinda de la familia porque supuestamente estaba robando y no sé qué, qué cuánto, pues ahora es Sarita. Entonces también es muy importante entender que gran parte o toda la problemática que se vive ahorita en la familia es por la falta de carácter o de orden de mi papá. Porque él dice, ahora tú, ahora tú, bueno, ahorita sí, mi hermano, pero hace 20, 30, 40 años, hace 10 años todavía, hazte de una oficina, hazte de gente que de veras sepa. Sabes, todo puede pasar, porque todo puede pasar, pero yo no puedo decir, oye, tú, que eres la maquillista, lleva mi carrera. Tú lo puedes hablar. O tú, que limpias los carros, lleva mi carrera. Pues espérame, o sea, su carrera. Tu hermana vendió a Telemundo todo lo de tu papá, ¿sí, no? Parece ser que sí. Te digo, no tengo exactitud. ¿No tienes contacto tú con ella? Con ella hace más de 6, 7 meses. Este programa lo va a ver Sarita Sosa Salazar. ¿Qué le dices? Aquí está tu cámara. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. Sarita, bueno, de entrada, sabes que te quiero mucho. Al día de hoy, todavía podemos solucionar todo esto que estás armando, todo esto que estás diciendo. No se ha muerto nadie, es una realidad. Mi papá sigue vivo, gracias a Dios. Y aquí estamos, aquí estamos. Te lo digo también a ti, papá, no sé si tú lo veas porque sé que te tienen completamente controlado en cuanto a tu celular, entrevistas, videos y demás, pero aquí estamos, tanto yo como Marisol, mi madre, tu público, tus medios, tus nietos, o sea, sabes, no acabo de entender cuál es la propuesta o la maldad detrás de no poder ver a mi papá. o sea, aquí estamos, que él nos diga y lo vamos a ver, aquí estábamos muy bien, Sarita podía ir y venir y tal fue el caso que cuando llegó se la recibió. Sarita, ¿cómo estás? Oye, la niña, no, la dejé allá, oye, pues qué bueno, oye, qué necesitas, qué quieres, qué comes. Traía una actitud muy extraña donde no quiso comer nada, no se quiso bañar, no se quiso untar nada porque no la vayamos a envenenar. Y bueno, como ya había comentado, el 28 de septiembre todos nos enteramos del fallecimiento de José José, como pasa en los últimos tiempos por la cuestión de los fake news, todos seguramente estábamos esperando que los medios que confirmaran, los medios con credibilidad confirmaran esta noticia y así fue. Todos esperábamos que era la oportunidad incluso para que los hermanos pues se reconciliaran o se unieran en los homenajes y los fanáticos pues no tardaron en ir, por ejemplo, a la estatua que está en Clavería que es donde vivió en su juventud José José y empezaron a cantar por como era, como esperábamos que iba a ser la celebración de la vida de José José por el fallecimiento. Sin embargo, cuando llegan José Joel y Marisol Sosa a Miami en la dirección que les habían indicado donde estaría el cuerpo de José José, todo se convirtió en un desastre. Sarita, mi hermana, ¿cómo estás? Seguimos aquí en vivo a través de los micrófonos de Gordo y Flaca quien manda un beso. Seguimos esperando que nos responda, seguimos esperando que nos conteste, seguimos esperando que nos indiques qué sigue. Ya cumplimos y hoy Marisol ya estamos aquí esperando que tú nos digas a qué horas nos vemos, en dónde nos vemos y qué hacemos. Te mando un beso, sé que estamos pasando por un duelo, pero por favor, por favor, date el tiempo para marcarme a mí o a Marisol para podernos ver de ser posible hoy y si no mañana. Gracias. ¿Para saber dónde está su papá? Bueno, por supuesto, por supuesto, acaba de mencionar que es para saber dónde está el cuerpo de mi papá. De ayer a hoy hubo un pequeño silencio, se nos pidió que se dejara un poquito trabajar más en privado lo que se estaba logrando a través del consulado, a través de la gente que está apoyando esta causa, por eso nos guardamos tantito, pero aquí estamos nuevamente. se dio la situación que quizá nos podíamos juntar con la gente de mi hermana Sarita a las 10 de la mañana, en eso habíamos quedado hoy. Transcurrió un poquito más la noche, decidieron cambiarlo a las 8 de la mañana, lo cual habíamos dicho está bien, perfecto, lo que ustedes digan, y ya las altas horas de la noche nos la cambiaron para hoy, en la noche, a las 7 de la noche. Estamos previstos podernos juntar con nuestra hermana, poder hablar con Sara, ya por primera vez en estos 3, 4 días que llevamos aquí, por primera vez en este año que no hemos sabido nada de ella, que no hemos sabido nada de nuestro padre, más allá de la llamada que como ustedes saben sí recibí yo para recibir la noticia que papá había fallecido. Llegan, imagínense esto, llegan, ustedes han perdido a su padre y esperan, lo primero que piensas es ir al féretro para poder verlo y no, en este caso Marisol Sosa y José Joel llegaron a la dirección que les habían indicado y ni siquiera los dejaron pasar, les dijeron que ni siquiera tenían conocimiento de quién era José José y por qué estaban ahí, casi, casi. Eso es lo que nos compartieron. Entonces, empezaron a peregrinar por Miami para ver si había habido una equivocación, una genuina equivocación, pero también la sorpresa fue que Sarita Sosa no contestó el teléfono y no contestó el teléfono no solo unas cuantas horas, sino que pasaron días para que ellos pudieran tener un encuentro. Al principio, pues ellos estaban, digamos que medianamente alterados, pero con el tiempo incluso tuvieron que pedir ayuda al consulado de México en Miami para que les ayudara a establecer esta comunicación con Sarita Sosa que además ya estaba dando entrevistas a los medios de comunicación, sin embargo, a ellos pues decidió no contestarles el teléfono. Eso es una de los cuestionamientos que tenemos todos, ¿por qué Sarita Sosa no contestó el teléfono? Y además después sabremos muchas más cosas que también hizo y que vamos a comentar en un momento más. Sí, Pepe, ¿tú crees que no crees que haya sido precipitado el hecho de que hayas hecho todo esto antes de verlos? Al parecer se van a ver a la cita en el consulado. ¿Crees que de repente ya se vaya a arrepentir de no darles esta entrevista? Pues volvemos a lo mismo, se va a arrepentir. Una vez más, un día más, año y medio después, pues allá ella, allá ella. O sea, si nosotros aquí estamos, le hemos llamado, la hemos convocado. ¿Qué quieres? Perdón. Bueno, estoy hablando, mi hermano, no me interrumpas. Perdón, perdóname, perdón, estamos hablando, eso no, por favor, gracias. Ok, o sea, entiendan, por favor, estamos con la situación de querer ver a mi padre, de querer estar con su cuerpo. Nos hubiera encantado el habernos podido despedir, pero es algo que esta niña ya nos negó. Y ahorita insiste, en negarnos, el poder decir, buenas noches, buen viaje, qué sé yo, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Bueno, no sé, no sé, por eso, ojalá, y nos sentemos, porque como estaba diciendo, ya hablamos, ya dijimos, ya intentamos, y no solamente yo y Marisol, porque vienen los primos, porque vienen los tíos, porque está toda la gente, y no, no hay manera, no hay manera, porque tiene que dar la siguiente entrevista, no hay manera, porque tiene que pactar la siguiente, Dios mío, bueno, entonces, pues de no ser así, ojalá, ojalá, estamos en la mejor disposición, entiende, estamos en la mejor disposición de que nos platiques, y de que nos digas, y de que nos hagas, y de que nos pongas, y obviamente la intención, es poder ver el cuerpo de mi padre, y que le quede claro a esta niña, y a toda la bola de gente que tiene detrás de ella, que merece su sepultura, y su homenaje en México, y de ahí, para el mundo. Bueno, ya habían pasado tres días del fallecimiento de José José, en los que José Joel y Marisol Sosa, no habían podido ver el cuerpo, de su padre, y por eso es que hicieron una conferencia afuera de una de estas sucursales de la funeraria, en donde reunieron a todos los medios, que ya eran bastantes, que estaban cubriendo esta nota, y les dieron la poca información que tenían hasta ese momento, porque Sarita Sosa, pues no había contestado. En esa conferencia, una de las reporteras le comenta a Marisol Sosa, que estaba surgiendo la información de que José José había pasado sus últimos días en un hospicio, un hospicio que regularmente se utiliza cuando los pacientes están en estado terminal, y para que puedan pasar sus últimos momentos de mejor manera. Sin embargo, la reacción de Marisol Sosa, pues evidentemente, ante todas las circunstancias, y todo lo que estaban pasando en ese momento, pues fue con llanto y con desesperación. En esa conferencia es cuando avisan que gracias al Consulado de México en Miami y a otros personajes, también, como Jorge Reynoso, que es un empresario mexicano, que es esposo de Noelia, que también les ayudó a establecer esta relación con esta comunicación con Sarita Sosa, pues ellos lograron agendar una cita con Sarita Sosa a las 7 de la noche. Lo que no sabíamos en ese momento que después nos reveló Jorge Reynoso, es que Sarita ya había cancelado varias citas ese mismo día, iba a ser un poco más temprano, y entonces, me imagino que lo que hicieron es evidenciarlo ante los medios que a las 7 de la noche era, digamos, la última oportunidad para Sarita Sosa de reunirse con sus hermanos. Y eso no fue todo, porque también Jorge Reynoso nos avisó que Sarita no llegó puntual a la cita, es decir, la cita era a las 7 de la noche y ella llegó a las 8, ¿por qué? Bueno, él nos dijo que Sarita decidió, o estaba incluso, a punto de ser entrevistada por Mara Patricia Castañeda en la misma hora en que ella se tendría que estar reuniendo con José Joel y Marisol Sosa. Obviamente, el consulado y las personas involucradas le pidieron a Sarita que tomara las cosas en serio y que se reuniera con sus hermanos para acabar con todo el alboroto que estaba surgiendo. finalmente a las 8 de la noche se reúnen y estuvieron alrededor de 2, 2 horas y media platicando, conversando y después lo que vemos es una aparente reconciliación entre los tres hermanos hijos de José José. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo están? Buenas tardes. Jorge, ¿cómo se da este encuentro entre Sara, José Joel y Marisol en el consulado de México en Miami y que tú tuviste mucho o algo que ver ahí? Mira, primeramente la reunión, buenas tardes autoridades, primeramente que nada la reunión la pactó directamente, la pactaron las autoridades con ellos antes de que yo entrara en la escena. A la escena. Yo entro, yo me reúno, José Joel me busca un día antes y ya ellos ya habían pactado una reunión en el consulado para verse con esta chica, pero ya se los habían cancelado en tres ocasiones, ¿entendés? Correcto. Por eso lo citaban a las ocho de la mañana y después a las cuatro de la tarde y así fueron. El primer día y medio de ellos fue de ir y venir, de estarse llamando con el consul y no lograban que esta chica fuera al consulado. Entonces, yo me reúno por decirte en la madrugada de ahí, no está en la de ahí a las dos de la mañana con José Joel, me pide apoyo, sabe que yo conocía a su padre y le dije, bueno, esto fue vía, primero me habla Carlos López Ortega, Charlie, ¿sí? Ah, Charlie Garibaldi. Y me dice, Charlie Garibaldi y me dice, oye compadre, necesito que le eches la mano a José Joel porque está pasando esto, esto y lo otro. Y yo ya estaba viendo en la televisión lo que estaba sucediendo y de alguna manera me quería quedar al margen, ¿no? Porque dije, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, si los muchachos necesitan ayuda, pues que me llamen, ¿no? Y efectivamente me llamó Charlie y me dijo, oye, necesito que les eches la mano, porque yo creo que se los están vacilando, están dándoles vueltas por todos lados, no aparece, le dije, yo ya estoy viendo lo que está pasando, le dije, dile que me llame, me puse de acuerdo, me fui a ver con él, me reuní con él y con Brenda. Brenda Ocaña, la manager. Exacto, la manager de José Joel y me expusieron cómo estaba toda la situación, me platicaron, me enseñaron, inclusive que no tienen mensaje de la chica, nada más uno, solo mensaje y le dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a esperar a que amanezca, vamos a buscar autoridades del Estado, vamos a buscar, bueno, antes que nada, para no adelantarme, tenían ellos el temor de que no solamente no fueran a encontrar el cuerpo a tiempo, sino que lo fueran incinerar. Eso iba a ser Sara, ¿no? Entiendo. Bueno, eso sí, ya se lo confirmaron que eso era la idea de ellas, o sea, la idea era que deban incinerar y que supuestamente les iban a repartir las cenizas en dos, ¿me entiendes? Imagínate. Entonces, obviamente, bueno, le dije a José Oel, bueno, vamos a hacer todo ordenadamente, vamos a llamar, voy a llamar a estas autoridades, vamos a meter un cuerpo de abogados, etcétera. Nos reunimos con autoridades, con el exalcalde que es comisionado de la ciudad, yo, Carollo, con William Pollack, que es uno de los abogados más poderosos de este país, nos hizo favor el gobernador de la Florida también de intervenir, de ponerse en contacto con otra persona, y empezamos a operar y el mensaje que yo le hice se dice llegar a... bueno, se pactó otra reunión en el consulado a las... era a las nueve de la mañana y dijeron que no, que lo cambiaban a las siete de la noche. Entonces yo le dije, mira, vamos a contactar a estas personas y les vamos a poner claro, si no llegan a esta reunión, ahora sí, a la última reunión del consulado a la pactada, vamos a proceder de manera legal, vamos a meter un motion en la corte para que prevengan la cremación del cuerpo, para que se abra, para que presenten cuál es el mandato legal que ellas tenían realmente de dominio del cuerpo. Cuando tú ya mueres, una cosa es que seas custodio de una persona cuando está enfermo, pero cuando una persona muere, ya el dominio, el dominio de derecho lo tiene tanto un hijo como otro, como la esposa, o sea, no es, ahí sería como quien dice, serían cuatro personas decididas, serían dos y dos, tendría que tener una, decidida entre ellos, pero no quiere decir que el cuerpo ya lo iba a hacer Sarita, lo que ella quisiera. Oye, Jorge. José Joel no lo sabía, estaba muy mal asesorado, entonces le pusimos abogados, le pusimos todo el aparato y le dijimos, si no llegas a las siete de la noche, etcétera, y vamos a pactar, no va a pactar, entonces se va a proceder de otra manera. Oye, Jorge, quiero que escuches por favor y que el público escuche también en el momento de la reconciliación de los hermanos que el cónsul de México en Miami habla de esta manera, escúchalo y dime tú que estabas ahí, qué fue lo que sentiste, escuchémoslo. El nombre de toda la familia y del consulado y también del gobierno de México agradecemos toda la paciencia que han tenido y el apoyo que también han estado prestando los medios en estos días que pues ha sido sumamente importante y ante todo queremos agradecer lo que han también estado haciendo y que hayan estado esperando aquí, pero esta era una situación importante para discutir y por eso tenemos que tomar el tiempo que se llevó. Por otro lado, quiero aprovechar para desmentir de que pues el canciller había pedido que el FBI hiciera investigaciones, eso no es cierto, nunca se hizo ese tipo de investigación. Por otro lado, me da mucho gusto después de dialogar y estar juntos con la familia, se tomó la decisión de estar unidos más que nunca para despedir con el honor que se merece tanto en Miami como en México al señor José Rómulo Sosa Ortiz, conocido y amado a nivel mundial como nuestro príncipe de la canción José José. Al respecto, se estará informando de los detalles, la familia lo estará haciendo, continuaremos en diálogo entre todos y unidos vamos a estar diciendo cómo se va a estar llevando estos eventos también a través México como en Miami, así que les vamos a agradecer todo el apoyo para que realmente nos podamos despedir con el honor que se merece José José y por lo que significa para México y para América Latina e incluso para el mundo entero. Les agradezco nuevamente todo el apoyo que han dado y pues estaremos aquí en diálogo para estarlos informando. Muchísimas gracias. Claro que sí, a los hermanos, por supuesto. Es el cónsul mexicano, en este momento se den aplausos, se toman de las manos, los tres hermanos levantan las manos como un señal de victoria. Tú estabas ahí, Jorge Reynoso. Porque, buenas tardes, a mí me gustaría preguntarte. Sí, obviamente estaba por ahí a los lados. Es que es preguntarle acerca de esto. ¿Cuál fue el clima que tú percibiste entre los hermanos emocionalmente hablando? ¿Encontraste un clima de enojo? ¿De arrepentir? ¿Cuál fue? Digo, obviamente, no, no, no. Yo lo que buscaba es que sucediera eso. Yo lo hablé con Miguel Garrocho antes de que entraran a... Le dije a Miguel Garrocho de esto tienen que salir de la mano y tienen que salir de Santa Paz. Tienen que honrar la memoria de su padre. No se trata de seguir un pleito. El señor cónsul puede decir lo que él quiera en cuanto que se llevaba un tiempo, pero el tiempo, las llamadas que él le hacía, que le estuvo haciendo a Brenda, el señor... Inclusive, yo las escuché, las llamadas, le dijimos hoy, le decía a Brenda, no es posible que esta señorita nos siga cambiando el horario, nos cancelaba una hora y otra hora y otra hora. De hecho, quiero decirte que esto ayer se pactó a las siete de la noche y ella llegó a las ocho de la noche y llegó una hora después porque ella estaba ya sentada a punto de empezar una entrevista con Mara Patricia Castañeda, o sea, ella ni siquiera realmente tenía la intención de llegar a las siete de la noche, pero cuando yo le hice saber a Miguel Garrocho, se lo dije, claro, le dije, mira Miguel, aquí tengo en los camionetas, ahí llegó Joe Carollo, llegó William Pollack y le dije, si ella no aparece, ellas no aparecen para la reunión y realmente le dan celeridad al asunto y le ponen celeridad al asunto, en la mañana va a haber motions de corte de emergencia con jueces y esto va a tomar otro camino y va a ser una tragedia que termine esto de una manera terrible cuando puede terminar de una manera amigable, o sea, no hay que estarle faltando el respeto a los muchachos, tenerlos peregrinando por todos lados, esperando que la señorita decidiera que ya tenía el tiempo de ir a verlos, o sea, eso era insultante, o sea, fue muy huyente para los muchachos, ¿me entiendes? Sí, 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 Jorge, ¿cómo estás? Aquí te saluda Mona Noguera, Jorge, hay unos acuerdos a los que llegaron, porque incluso Marisol dice en unos momentos, en una entrevista, dice, llegamos a los acuerdos necesarios, nosotros estábamos viendo hace una hora a dos hermanos devastados y en el consulado vemos a la familia perfecta, ¿a qué se llegó? ¿qué fue lo que tú recomendaste? Bueno, se llegaron a los acuerdos necesarios, no a los acuerdos que se hubiesen querido, ¿no? ¿Cuáles fueron necesarios? Para que esto se lleve a cabo, que son, que se va a celebrar, se celebra la misa, el funeral privado primero para algunas, para amistades de algunas gente de medio racístico el viernes y que el sábado se le va a hacer algún evento público en la ciudad de Miami y ya durante la semana será el traslado del cuerpo de José José para la Ciudad de México para los homenajes. el primero será, ya lo dice un comunicado de la Secretaría de Relaciones, ya lo dice que será en el Palacio de Bellas Artes y posteriormente habrá un evento musical semanas después ya en el Auditorio Nacional. Oye, pero la cuestión personal, de la cuestión personal no se arregló, no, nada, me imagino que eso tendrá consecuencias más adelante. Digo, yo no quiero hablar cosas que no me corresponden también, pero sí te puedo decir una cosa, los muchachos estaban muy desgastados, muy golpeados por esta situación, yo pienso que el haberse enterado también de que su papá estuvo en la última semana metido en un hospicio, en un hospital y no se les hizo partícipe de tal situación, pues es un tanto horrible, horrible, porque definitivamente José José no merecía estar, digo, en la Florida tienes dos opciones, cuando tú tienes un enfermo terminal, la ley te permite aquí cuando eres terminal o una de dos, que tengas a tu paciente en un hospicio, que le des el servicio de hospicio en un lugar porque ya únicamente lo que le dan es morfina, etcétera, para esperar a que mueran, o que le des el servicio de hospicio en la casa, y haberlo tenido en el lugar donde pasó su última semana, pues digo, la verdad, los últimos días no es el lugar digno del príncipe de la canción, ¿me entienden? No, yo creo que eso es una de las cosas que van a quedar siempre marcadas en el libro de Sarita, porque no está bien, no está bien, ¿por qué no le llamó a los muchachos antes y decirles, sabes qué, tu papá se está, ahora sí está, definitivamente, los últimos días, vengan a verlo, vengan a los pisos, lo que sea, o sea, se esperó, hizo, bueno, a que se muriera, eso los hizo, los hizo, ella estaba más preocupada en un momento determinado de estar maquillada y estar feliz y contenta porque iba a hacerle un homenaje a su papá musical con artistas muy importantes de Miami, etcétera. esa es a lo que voy, Emilio Estefan estaba preparando un homenaje, sí o no. Él lo estaba preparando, o sea, él puede desmentir cuantas veces le dé la gana de decirlo y no es, y lo puede decir cuantas veces él le plazca, digo. Y cuando nosotros creíamos que con la reconciliación era suficiente, pues no, el escándalo no ha acabado y los dimes y diretes continúan y uno que estaba a la par de la búsqueda de José Joel y Marisol Sosa era la situación por el homenaje en Miami que se suponía o se decía que estaría a cargo de Emilio Estefan porque ya habían rumores de que Sarita había acordado con Emilio el intercambio de un disco por el homenaje a José José y eso es lo que también comentó Gustavo Adolfo Infante en el programa y de pronto se revelaron unos audios en torno a este homenaje. El primero es en el que le confirman a Jorge Reynoso y a Noelia que estarían en una lista para el homenaje que estaría organizando tanto Emilio Estefan como Miguel Garrocho. ¿Quién es Miguel Garrocho? Es el vocero o digamos que representante de Sarita Sosa y que él había aclarado además que no tenía más que una relación de amistad con ellos pero en este audio se deja ver que quizás él estaba organizando el homenaje en el que participaría o en el que se estaría haciendo cargo Emilio Estefan. Después surgió otro audio de Gloria Dillis que es una amiga de Sara Salazar que ella confirma que Emilio Estefan no tuvo nada que ver en este supuesto homenaje sino que más bien ella lo sugirió y ella misma fue la que se puso en contacto con Emilio Estefan para hacer el homenaje pero lo deslinda de cualquier situación que se pudiera aparecer al respecto del homenaje de José José porque Emilio Estefan desde el inicio dijo que él no estaba involucrado en el homenaje también después surgió otra información al respecto de las regalías de contenido digital en YouTube por parte de Javier Seriani que es un periodista también en Estados Unidos y él asegura que existe un fraude en el que involucra a Sergio Mayer el diputado mexicano y también actor y cantante bueno actor y con Sarita Sosa no sabemos qué pasó con las regalías de esta situación digital porque recordemos que José José por mucho tiempo se supo que tenía problemas económicos y esto revelaría que alguien le estaba robando el dinero que le pertenecía a José José y pareciera al menos por lo que dice Javier Seriani que era Sarita Sosa y Sergio Mayer a través de una empresa de él mismo Javier Seriani buenas tardes ¿cómo estás? Buenas tardes Gustavo y a todos los presentes y por supuesto todo el país te contesto rápido Sarita sí tiene miedo de ir a México y ya está hablando de que si va va con seguridad o no ir porque escuchó amenazas de muerte y ese tipo de cosas que ella agarra para defenderse y es posible que sí Charm te lo confirmo que tiene miedo de ir a México pero vamos al tema por el cual me estás llamando Gustavo que tiene que ver con las regalías y le voy a explicar al público hay regalías de autor regalías de intérprete y regalías de contenido José José cobraba regalías de intérprete correcto sus ganancias en YouTube eran de 10 mil a 15 mil dólares según una experta que se contrató en Miami porque José José una de las grandes momentos de estrés que tuvo en su vida fue cuando él estaba muy ajustado de dinero y dijo reunió a sus amigos en una reunión íntima y dijo ayúdenme me dicen que las redes sociales se gana dinero y yo solo recibo 300, 400 dólares y ¿dónde está la plata? la experta de YouTube descubre aparentemente y alegadamente que una compañía llamada Morena supuestamente el dueño es Sergio Mayer y que este dinero tenía un link con Monique la hijastra de José José que es la otra hija de Sara el tema es ¿dónde iba ese dinero? de 10 mil a 15 mil dólares ¿a quién se lo pagaba Sergio? y me gustaría y lo vuelvo a retar a Sergio Mayer que hable por favor que explique esta situación porque además va a tener una connotación legal va a haber una investigación sobre la regalía de José José en el YouTube que no eran pocas un hombre que estaba muriendo pobre cuando en realidad cobraba de 10 mil a 15 mil dólares en sus redes sociales así que es muy importante ¿dónde está ese dinero? ¿lo tiene Monique? la hija de de Sara la otra hija ella fue su manager ¿no? 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 ¿estuvieron involucradas estuvieron involucradas cuando recuerden que Sara manejaba la carrera de José José en los últimos tiempos después tiene una TV y entonces ya necesita ayuda ahora las hijas de Sara se hablan muchas cosas de ella de dinero que se está buscando claro ahí se perdió tanta plata y de golpe aparece esto de la regalía yo no estoy culpando a Sergio estoy diciéndole a Sergio que él sabe a quién le daba el dinero si realmente esto es cierto que Morena su compañía estaba recaudando esta regalía de YouTube porque esto sí a mí me consta que José José estaba súper angustiado y preocupado por su ganancia en YouTube porque estaba necesitado de dinero no tenía dinero no y además un hombre que estaba tratando de sacar dinero por donde podía él sabía que en las redes sociales de hecho él lo consulta con sus mejores amigos y sus mejores amigos es que traen una experta de YouTube para detectar dónde estaban las regalías de intérprete en YouTube y quién las estaba cobrando no hombre fíjate que increíble yo le hablé a Mayer hace ratito después de que oí tu trabajo en Chisme No Like en tu programa querido Seriani y le escribí yo a Mayer tenía mucho tiempo que no le escribía y ya le puse le expliqué que es tratar y me dice gracias ya se lo comenté a Anita habla de Ana María Alvarado no me interesa aclarar nada no tiene sentido estoy muy ocupado con otras cosas qué lástima que no le importe qué lástima que no le importe la preocupación que tuvo José José en algún momento es decir esto no es un chisme ni es un rumor te digo que esta reunión sí sucedió y la tengo confirmada por dos fuentes y una persona que hablé yo directamente donde sí se hizo este movimiento pues yo creo que la verdad es importante que se sepa todo lo que pasó porque es injusto que este hombre no haya tenido el dinero que se merecía para morir dignamente y va de huevo y lo vuelvo a repetir murió solo y más que es político de la cuarta transformación donde dicen que todo es absolutamente transparente y legal pues sería muy bueno que si es que fue la empresa Sergio Mayer si es que se cubra entre 10 y 15 mil dólares hay dónde iba a parar ese dinero porque lo hacía él no más que lo explique no más que nos diga cuál fue la ruta del dinero nadie está culpando a Mayer de nada nada más es la punta de la hebra de dónde quedó el dineral porque son varios años entiendo no sería ni correcto cuatro años seguro y también esto tiene que ver con una reunión que donde José José sí se sabe que estaba preocupado por eso y sus amigos obviamente le dolió esa situación porque era 10 mil a 15 mil dólares para para alguien que está necesitado vaya que dinero claramente no es todo lo que va a suceder porque seguramente estará saliendo mucha más información sobre el fallecimiento los funerales el homenaje de José José todos los involucrados que ya han sido bastantes y toda esta información la podrán ver obviamente con Gustavo Adolfo Infante en Mónica Noguera y Michelle Rubalcaba de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde en Imagen Televisión por lo pronto estaremos cada semana dándoles un contenido como este de las 5 de primera mano recuerden suscribirse y dejarnos sus comentarios porque estamos al pendiente de todos ellos yo soy Arge Díaz y nos vemos en la próxima ¡Gracias!